El tema de los 21 millones, 21 mil millones de pesos que tuve oportunidad de comentarlo con el actual director general del presupuesto es un tema que no pasó por la dirección general del presupuesto. Yo no conozco los detalles. Eso ocurrió los últimos días del periodo de gobierno. La documentación está ahí en Hacienda y yo no conozco los detalles. Por eso prefiero no aportar información que no manejo porque en realidad los detalles nunca se discutieron con nosotros. Es una operación que conozco en términos generales los montos. Conozco que está involucrado el Banco de Reserva, que el Ministerio de Hacienda colocó unos bonos que fueron comprados por el Banco de Reserva, pero yo no conozco realmente el detalle de qué, a quién se le pagó, por qué concepto, en qué momento. Estaba en el presupuesto y como no estaba en el presupuesto a ejecutar, no tenía que pasar por la dirección general del presupuesto.